¿Estás bien, Basim? Basim. No. No lo sé. Tenías razón, Nihal. Mi enemiga, Kavija, era quien tenía las respuestas. ¿Qué has averiguado? Que hay algo más en mí. Kavija trató de revelarme esta verdad. Una verdad que mi maestra pretendía silenciar. La verdad se encuentra en Alamut. Así que partimos hacia Alamut. Iré yo, Nihal. Pero solo... Me necesitas. Necesito que estés a salvo. Yo estoy a salvo contigo, y tú conmigo. Puede que allí solo encuentre muerte y peligro. Ese es mi destino. No pienso huir de él, pero no permitiré que tú te enfrentes a él también. Donde vayas, yo iré. Donde sueñes, estará mi sueño. Recorreré a tu lado cada paso del camino. Nunca estás solo. Ponte en marcha. No saldremos de Alamut hasta que encuentres las respuestas que buscas. No saldremos de Alamut. No saldremos la respuesta. No saldremos de Alamut. ¡Suscríbete a ti, abrazos! No saldremos la respuesta. Gracias por ver el video ¡Nihal! ¡Nroshen! ¡Nroshen! ¡Noshen! 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 ¿Es grave? ¡Noshen! 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 Tal vez no fuera nada. ¿Qué ha sido así? O tal vez sí. ¿Pero qué? ¿Qué ha sido tan cobarde? ¡No he acabado contigo! ¡Ahora vas a morir! ¡No dejéis que huya! ¡Huyácete! ¡No dejéis que huya! ¿Qué? 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 ¿Y qué es lo que enseñas aquí exactamente? Lo único que veo son cadáveres de hombres y mujeres que pensaban que podías ofrecerles y enseñarles algo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vasim! ¿Qué? ¡Vasim! Alhamdulillah. No veo a nadie más. ¿Vasim, cómo? Creía que estabas en Bagdad. ¿Dónde están los demás? ¿Y Roshan? He venido solo. Vine por lo mismo que estos hombres. Sé la verdad, Mentor, lo que es el templo y qué protege. Nuestros enemigos me lo contaron. Me instaron a buscarlo. Solo puedo hacerlo yo. ¿Tú? ¿Entonces la orden usó a los Tairíes para diezmar a la Muth? Porque tú... Tú eres su llave. ¿Por qué? ¿Qué proteges que merezca tanto derramamiento de sangre? Tierra de los Antiguos. Durante generaciones, nuestro deber ha sido vigilarla y defenderla de la Orden, que desea explotar sus secretos. El templo alberga la entrada, pero Basim, aunque estaba prohibido hacerlo, lo he investigado. No hay modo de acceder a ella. Entonces yo encontraré la forma. No debes. Eso es justo lo que quiere la Orden. No lo ves. Si lo que protegemos cayera en malas manos, caerá en las mías. Mira a tu alrededor. Mira lo que la Orden se prepara para imponernos. Si puedo obtener el conocimiento que buscan, tal vez nos dé ventaja en esta guerra interminable. Es la forma de seguir adelante para los ocultos. No. 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 ¡Sukran Basim! El templo. Acabemos con esto. Nada ni nadie se interpondrá en mi camino. Ahora no. Ahora que estoy tan cerca. Van a hacer falta más para detenerme. Ahí vienen más. Eso me dice que voy por buen camino. No deberíamos estar aquí. Las órdenes serán tomar el templo. No... ¡Espera! ¡Eh! ¡Era tu amo! ¡No! Si puedo conseguir lo que los intrusos no pudieron ¿Qué magia es esta? ¿Qué magia es esta? Sí ¿A esto hemos...? ¿A matarnos entre nosotros? ¿Esto es para ti la hermandad? La hermandad es una unidad No hay lugar para los que se colocan por encima de ella ¿Eso crees que estoy haciendo? ¡Despierta, Basim! ¡Esto es para mí! Morden Esa gente que prometiste combatir Estás cumpliendo su misión Mendo en peligro aquello que juraste defender El libre albedrío Atención ¿Y dónde está el mío? ¿Cómo puedo defender la misma cosa que se me niega? ¡Es un credo erróneo! ¡Cuidado culo! El hombro de Roshan está desprotegido Debo darle en el hombro Debo desarmarla Quitarle la espada ¡Toma esto! El hombro Esa es la forma de vencerla Quiero que no se conecten Pienぞ Dile We 100 Despeaché Ese Debe Despeaché Tenemos Estamos corrientes Confiaba en ti Te di todo lo que tenía Y tú me engañaste Lo sabías Desde la noche en que huimos de Ambar Conocías mi verdad Fue porque temía lo que traería Pero dejé a un lado Mis preocupaciones Era mi deber Solo eras un joven roto y solitario Desesperado por tener una guía Deseando hacer el bien Sigo aquí Ríndete 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 No quiero perderte Por lo que puedas encontrar aquí No tienes necesidad de mirar al pasado Para saber quién eres Y quién puedes ser Puedes elegir, Basim Pon tu fe en mí Lo he intentado Y al final te ha parecido mejor controlarme Igual que nuestros enemigos Basim Por aquí Sé lo que es esto La llave No quiero Ella nos seguirá. No. No puede. Ya lo has visto. ¿Más de estos objetos? ¿Qué verdades contendrán? ¿Qué historias sabrán de contar? Lo que quiera que haya dentro tiene gran importancia. Para los ocultos, para la orden de los antiguos y para mí. ¿En qué nos hemos metido? ¿A dónde nos lleva mi camino? No creo que quieras saber por qué trajeron a Nadia a este lugar. ¿Me está engañando la vista? ¿Estás viendo esto? ¿Nihal? Estoy... estoy aquí. Sea lo que sea esto. Lo construyeron hace mucho tiempo. No sé con qué propósito. Yo sí. ¿Y cómo? No... no lo sé. Nihal, me estás preocupando. Nihal, mira esto. Nihal, por favor, háblame. No. 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 Cozco este sitio. ¿Nihal? No, no es posible. ¿De qué suena esto? Formo parte de tu realidad, Aguasimil. Yo también formo parte de tu realidad. Recorreré a tu cadabasas en el cajón. ¡Tú los cuéres! Voy de a ti a robar en el palo. ¡Basta! ¡Sacadme de aquí! ¿Cómo? ¿Qué... ¿Qué eres? ¡Eh! ¡Míralo tú mismo! ¡Incredí! ¡Sacrestros! ¡Doom Raibur Sarcassi! ¡Celos! Sí, sí es. ¡No! ¡Muéstrate! ¿Cómo te atreves a esconderte de mí después de lo que me has hecho? ¿Dónde estás? ¡No! El genio de mis sueños y la figura de estas visiones son la misma cosa. ¿He estado viendo esto? ¿Los recuerdos de una vida pasada? ¿Son los míos? ¿Por eso el genio parece tan real? Mi torturador. La fuente de todos mis males. Si eso es cierto, ¡debo hacerte frente! ¡No! ¿Por qué estoy viendo esto? Este lugar... Conforme voy avanzando no veo más que los recuerdos que agitan mi alma. Siempre sentía más cerca al genio en los momentos de adversidad. Ese miedo implacable que me paraliza cuando más débil estoy. Nunca entendí de dónde emergía, ni por qué me atormentaba. Pero empiezo a recordar. Estoy en una fría celda y suplico que todo pare. Mi antiguo yo buscaría vengarse. Sin embargo, si dejo a un lado mi dolor, lo único que pido es paz. Es hora de poner fin a esto. La celda. Mi celda. Ya queda poco. No hay vuelta atrás. ¿Por qué? No hay vuelta atrás. Bueno. No hay vuelta atrás. Pero no, ya la película es másаф¬. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El genio, lo oigo. El genio, lo oigo. El genio, lo oigo. Toda mi vida he luchado por saber quién soy. Quién debería ser. Y ahí estabas. Siempre. La parte de mí que negaba. Un reflejo de quiénes fuimos. De quiénes volveremos a ser. Nos aguardan muchas cosas. Un nuevo mundo. Te lo mostraré. No volveré a verte, ¿verdad? Estaré solo. Nunca estás solo. Cuánto tiempo ha pasado. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.